¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, sean todos bienvenidos a lo que sería el primer episodio de esta nueva serie de Valheim que ya saben que es un juego de supervivencia de vikingos con mods que estaré jugando con Snake hasta que salga la nueva versión de Minecraft 1.18 para poder traer la serie de Minecraft en el canal principal Esta serie se resubirá en este canal secundario ya que no quiero llenar el otro canal de mucho contenido sino que quiero que sea solo de Minecraft y ya quiero mi otro contenido random, subirlo a este canal de Nexo Random Aún no está decidido el nombre, si tienen un mejor nombre déjenme en los comentarios, se agradecería un montón Así que primero que nada quería pedirles disculpas porque en el primer episodio se me olvidó dar la grabación entonces me tocó resubir el directo y pues cuando resubo un directo obviamente los directos se vienen en baja calidad porque pues mi internet no es muy chido para hacer un extreme en full 4K, super pro ¿no? entonces me toca lo que sería resubir el directo pero ya en el episodio 2 que ya se subirán seguiditos prácticamente, ya se arregla, ya hay grave, ya se ve HD tratar de resumirlo lo mayor posible para que lo disfruten para aquellos que quieran ver esta serie conmigo hasta que salga la nueva versión de Minecraft así que nada, si quieren apoyarme en mi canal secundario donde subiré contenido para no saturarme de Minecraft nada, se agradece un montón así que no me enrollo más, los dejo con el directico como les digo perdónenme por la calidad pero luego se mejorará así que no se olviden de suscribir a este nuevo canal de Nexo subiendo contenido random y aleatorio de cualquier tipo nada, así que hasta la próxima chicos, que disfruten este directico y los demás los directos los haré en el canal principal por cierto que se me olvidó decirle todos los directos serán de este juego, serán en el canal principal pero se resubirá como episodio en este canal secundario y voy a crear un nuevo personaje vamos a crear un nuevo personaje que sea hombre, que sea negro porque yo soy morenito, no, más clarito, morenito con pelo vamos a agregarle vamos a hacerlo el rey nexo a ver, vamos a hacerlo ¿qué cabello le ponemos es? a ver vamos a hacerlo como peli blanco peli blanco a ver, vamos a poner de nombre kink kink guión no puedo poner guión, no puedo poner puntos no puedo poner comas, en serio ni números en serio, kink bueno, pues sí puedo separar, ¿no? kink nexo vamos a crear el personaje vamos a empezar vamos a crear un nuevo mundo ay, pero no sonó la donación que quería no, sonó mal no, me donaron y sonó mal no, pero si estuve configurando las putas donaciones hoy ¿qué me estás contando? hoy, hoy, oh, gracias Darwin muchísimas gracias por tu donación pero, espera, tenía que sonar unas donaciones tenían que sonar frases de Nuyasha ¿qué está pasando, amigos? ¿qué está pasando? ahí tengo los poderes del otro mapa, LOL jah sin tenerlos todavía acá listo, eeeh ¿por qué iniciamos de noche? bueno chicos, vamos a iniciar primero abriendo esto que nos permite ver la ubicación del primer jefe y esperando a que Snake llegue ah, a ver bueno chicos, acá se ve se ve un hola, hola, hola chicos gracias, gracias ahora sí, gracias de verdad, muchas gracias se ve los cinco gen... el copy va con todo acá se ve las tumbas de los cinco jefes, vean este es el primero, este es el segundo, este es el tercero el cuarto es una dragona y el quinto es un bicho gigante de calabra el cuarto es una baba gigante de recul el segundo es un... pueden creer que... ay, no señor oiga, escucho re duro la música, eh de su... esto ¡mente rápido, puto! voy, 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 voy bueno yo voy recogiendo madera ¡y piedra! y piedra bueno ya podemos hacer un martillo ¡y bienvenido, bienvenido! ya podemos hacer el martillo y seleccionad la... AH no, nos falta otra madera Y poder seleccionar nuestros poderes Nuestra clase Pues yo voy a ir experimentando con las clases Hasta que vea la que más me gusta Y cuando encuentre la que más me gusta Ah, creo que la mejor para empezar Es la que tengo Porque me permite correr y me permite hacer cosas Que ahorita no puedo hacer de normal Pero por si acaso vamos a ponerla por acá Mientras tanto La fuerza mística De la zona te impide el paso A ver, lo puedo poner acá, sí Bueno, acá Camilo puede escoger sus poderes Por si quiere Pero yo prefiero esos por ahora Porque me permiten correr Entonces vamos a buscar Bueno, vamos a recoger madera Para hacernos un bate y un hacha A ver, necesito que me explique algo, Nexo ¿Qué significa Hotkey Skill 1? A ver, ya voy, ya voy Déjeme transformarme en Parma para ir más rápido Eh, ¿dónde dice? Hotkey Skill 1, pues ese es donde configura los controles Para activar los poderes Ah, ok, vamos a ver si queda bien Uy, ¿qué me pasó? ¿Me fui? Es que el mago tiene un portal Eh, bueno chicos, vamos a empezar Sin que Camilo me robe la madera Por supuesto A ver, ¿qué puedo? Oh, lo juro también XD Uh, ¿qué es este poder? ¿Qué inventa? Soy el healer Y se activó el de correr ¿Corro sí también? No solo yo No solo yo Sí, 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 sí Mire, mire, mire ¿Cómo corro? Hostias, ese está nice Ese está re bueno para empezar A ver, vamos a romper maderita chicos A lo Minecraft Vamos a romper madera ¿Qué dices guapo, Ale? Ahí, ahí, ¿quién me está pegando? Rompete Hijo de tu puta madre Bueno, 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 bueno ¿Quieres puño? ¿Quieres puño? Toma Toma, loca Toma Necesito un bate tal que ya Porque es que no le hago daño a este bicho a puño A ver, cogemos el bate Pa, perro Pa, pa Pa, pa Tome, loca ¿Ah, sí? Toma 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 Vamos a romper madera chicos Toma 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 Eso sí La primera hacha nos la hacemos con 4 de piedra A ver, acá hay piedra A ver, ya nos podemos hacer el hacha No, me falta madera ¿Cuánto de madera necesita? No, ya, ya, ya tengo Ya tengo para hacerme el hacha Usted vaya haciéndosela Si está jugando, no se ve ¿Cómo así? Ay, Dios mío Si no se me ve Ponga la pantalla Ponga la pantalla en general Pa' que se le vea Espera, voy a hacer lo que está diciendo Acaba de pasar un puto venado Yo quería ir a matar a ese venado Captura de pantalla Agregar puente Agregar Dame un segundo chicos Eh, si he hecho Gracias, gracias Quería sin ti amigo Bienvenida Bienvenida Puedo correr Voy a hacer esta serie Con Nexo Mientras que llega la nueva actualización Como el decía de Minecraft Y más encima Pues la voy a hacer acá Voy a hacerla en el canal de Twitch Yo también la quería hacer en Twitch Pero pues chinga su madre Venga para acá Hijo de puto Tome Pero por qué lo que corre A ver, rompamos esta Bueno, menos mal tenemos poderes Porque si no chinga su madre Oye, pero si activé de correr Pero activé para poderlo ver Dios, qué diferencia jugar este juego con mods Ya no se me escapan los venados Gracias, gracias Gracias Melocotón Melocotón A ver, yo tengo una duda Melocotón Uy, fresas Fresas, fresas, fresas Fresas, fresas Me encanta que usted tenga el poder de correr Porque yo puedo correr también Uy, acá hay hongos Tengo fresas y hongos Tome Tome la mitad Y tome la mitad Para que coma Corre, pero recójalos Espere, me emocioné, me emocioné Ahí están ¿Dónde? Ahí, a las vi Vamos a iniciar De una manera Y hacemos una casa pequeñita Después hacemos ¿Qué es esto? Después ampliamos Una casa más grande Vamos a romper esto Manuel Tú no viste nada, Manuel Oc, Armando Es lo mismo XD Voy a Ey, el Darwin No, pero no habla No dice nada Quería leerlo A ver si decía algo Pero no dice nada ¿Con qué se hizo el hacha? ¿Dónde dejó él este? Para construir el hacha La puede construir Sí en la mesa ¿En la mesa? ¿Cómo? Ah, ok Verá el tap y mira Necesito piedras, entonces Si mire por la playa Que por lo general Por la playa hay piedra Encontré Xilex Eso, coja Xilex Uy, acá hay más fresas La vamos a coger Toda esta madera Rompete Piedra Soy tímido XD Dice el Darwin Me gusta ese nombre Ah, ok Bienvenida, bienvenida De verdad Bienvenida, muchas gracias Por estar A él viene un hijo de fruta Es que la ventaja De esta cámara que tengo Es esta Esperen que tenga la luz Y Arian Que se va a ver mejorcito Yo no sé si comprarme Una cámara Es que creo que no vale La pena comprarse una cámara A ver ¿Qué dicen? Dallas o Wismichon Nuevo debate Yo siempre voy por Dallas Dallas siempre tiene Casi la razón Casi siempre No siempre Pero casi siempre Ah, Fernanda Y contra Wismichu Creo que siempre va a ganar Dallas Actualiza el híper Es que hablo para 917 Sí, por ahí me dijeron Que había unos bugs Tengo que ver, eh A ver Muerte Eh, bueno Tiene para Pues por ahí me dijeron Más o menos que había Pero Sí, toca arreglarlo Porque ya no funciona Sí, es un problema, eh Eso es un problema muy grave Bueno Vamos a hacer Ah, me falta piedra Mira, acá hay dos piedras A ver, espérense la recobo Porque no las ve Acá estoy Miren las encima de la montaña Ahí al frente Míralas acá Tómenlas Se las tiro Ahí se las tiré ¿Hace cuánto le faltan? ¿Cuánto le faltan? Son Son Cuánto paga el martillo, eh? Yo voy a hablar en el chat De verdad, gracias De verdad, gracias Vamos a hacernos Necesitamos dos piedras Más para un martillo Sí, pueden Sí Sí, puedes porfa Compartir el stream Te lo agradecería Un montonazo Voy a poner la música Para 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 Ayuda ¿Por qué necesitas ayuda, Marcos? ¿Qué pasó? Lo maté discriminadamente ¿Wismichu qué? Wismichu no hizo nada Entonces, ¿por qué le hace el debate? Si no hizo nada Bueno, ¿qué hay que decir? Que verdad Dalas se hace O sea, yo sigo mucho Dalas Pero sí aquí hace muchos debates Pero pues De eso trata su contenido Así que Normal ¿Quién más lo miraría? No mentiras Fiel seguidor de Dalas Ayuda ¿Pero por qué pides ayuda? ¿Ayuda de qué? ¿Te está tocando tu tío? No mentiras No, porquería No, güey Con eso no se juega, güey A ver, ya me puedo hacer ¿Qué pasa si oprimo R? Ya puedo hacer la mesa de construcción ¿Qué pasa si oprimo R? Pues yo con R tengo para transformarse ¿Voy más rápido o es cuestión mía? ¿Y si oprimo Q? ¿Qué poder tiene? Depende qué poder tenga Le hice Bueno, me voy a ir a explorar Hacia este lado Quiero una zona planita Para más o menos Comenzar a construir mi casa ¿Qué? ¡Ostras! ¿Qué pasó? ¿Ah, si puedo recolectar madera? ¿Cómo? ¿A rayos? O algo así No, 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 no Ya, a ver Comer una colita de estas Uy, acá hay como una casa Hostias, lagazo Uy, esta zona como que me gusta para la casa, eh Hombre, esta Active el S para poderlo ver en el mapa Uy, ¿es una isla? Ah, ¿verdad? No tenemos eso, ¿no? A ver, ya lo active Ah, ya lo doy Voy para allá A ver Creo que con esto puedo correr más rápido Qué chingón tener los poderes, oye Así con esto puedo correr más rápido Estalló un montón Tengo Silex Perfecto Chicos, yo tengo un video Que voy a editar Y lo voy a subir al canal de YouTube En el cual nos Nos costó trabajo ¿Trabajo? ¿Qué? ¿Matar a los jefe? Sí, al jefe, ¿se acuerda? Trabajo nos costó Una hora Ay, se jodió la cámara Es en serio Hasta ahora me doy cuenta Listo Listo, ya me ven chicos Ya, todo bien Todo correcto Perfecto Yo me alegro un montón Espero que me cargue la habilidad Para llegar rápido Ayer lo otro lado Yo mientras tanto Sigo viendo por dónde hacer la casa A ver Bueno, esta habilidad F-Cito, tag ¿Qué hizo? Estaba volando Para ver Qué tal estaba El terreno Y me maté Se me acabó Lo de volar Y me caí Y me maté Hola, bro ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Jugando Valheim Con mods Mientras sale Minecraft 1. Oiga, se me quitó El poder What? Mientras sale Minecraft 1.17 Oficial Pero la Digo, la 18 Pro Venga, venga, venga 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 Acá está Primero vamos a hacerla de correr ¿Puedo combinar la paloma y el turbo? Creo igual de lento Nexo, has colaborado con Spring ¿Qué dice? Colabora con Spring Como si eso fuera posible Nexo, ¿cómo informarte del problema de su cámara? Solicito amablemente un ascenso de mi paga de cero pesos a cero pesos más Y estamos hablando en serio ¿Cómo la ve? ¿Cómo talo? A ver, ya recupere mis cosas, ¿sí? ¡Soy rotísimo! Quiero ver bien rápido dónde puedo volar, dónde puedo hacer la caza Me gusta esta islita ¡No, no, me vuelvo a matar, me vuelvo a matar! ¡Soy pendejo, soy pendejo, soy pendejo! ¡No, no, no! ¿Por qué se va a morir? Porque soy estúpido, porque estoy volando para ver bien cómo hacer la... O sea, dónde vamos a hacer la caza No sé ni por qué me preocupo por eso Si todavía ni es relevante ¡Oh, puedo dominar a los monstruos! ¿Qué, qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo que los puedo dominar? ¡Sí, no me atacan! A ver, ¿dónde está usted? Voy para allá Bueno, chicos, ahora sí ya no vuelvo a morir Ay, ya, ya se le acabó el este Lo siento Perdóneme por trolear así de grande ¿No? Entonces no hagamos la caza en esta... Bueno, igualmente podemos pasar volando, pero... Creo que, pero... ¿Quieres hacerse la caza aquí? ¡Adiós! Donde usted quiera, yo... Hay una casa ya hecha, vamos a la casa Aquí ya está hecha, ¿dónde morí yo? Eh, no sé Creo que morí acá Sí Allá hay una casita, allá es donde usted dice Sí, sí, reconstruyámosla, sí, reconstruyámosla y vivimos ahí Así no gastamos nada Vamos a matarla Vamos a matar los cerdos Perfecto, cerdo muerto, dame Allá está encantamiento, o sea, hay armas reasperas ¡Me siento poderoso! Lo que sí casi no encontré son mods de armaduras Muy, muy pocos Bueno, vamos a crear la mesa de trabajo Esta la voy a poner A ver Entre Vamos a ponerla por acá Voy a hacerme un martillo Vamos a poner la puerta por acá Porque el martillo siempre es necesario Y vamos a reparar todo Vamos a comer Ah, en 30 segundos está la mesa de trabajo ¿La mesa de trabajo? Sí ¿Qué dices? Si la mesa ya está acá hecha Ayuda a reparar más bien esto Ah, ya Ayuda a reparar toda la casa ¿Cómo era? Con el martillo dando clic Clique derecho, ¿cierto? Ah, sí Creo que ya Bueno, ahora vamos a poner nuestras camas, ¿vale? Vamos a poner la cama Vamos a poner las camas de lado Para que quepan Vale Póngala ahí Vamos a reparar A reparar, a reparar Póngala Póngala cama suya Y acuestas a dormir Vamos a hacer la cama Pues con el martillo Ahora vamos a hacer una fogata Malaboración Construcción Decoración Decoración Cama Vamos a poner la fogata acá afuera mientras tanto ¿No cabe la cama? Aquí sí cabe Tiene que caber Ya Oiga, el pájaro que hace El pájaro que me 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 hace Estoy temblando Estoy temblando ¿What? ¿Qué? 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 Eso también Había un mod también chingón Pero no funcionaba Y era uno de motes Madre que Dije si juego multijugador Este juego Este mod Este mod Pero no funcionaba Vamos a reparar Las herramientas Vamos a hacer más cofres Vamos a hacer más cofres Voy a dejar acá la madera ¿Listo? Si estoy poniendo Todos los cofres Bueno Esta casa va a ser provisional Mientras tanto Así que Da igual Vamos a poner Cofres así Yo creo que Podría ponerlos encima De uno a otro Me estás jodiendo ¡Quítate pájaro de mierda! Listo Los voy a poner así Directamente Que sí Que sí Dele a la E A ver ¿Dónde guardo las cosas? Ahí las Vamos a guardar acá Vamos a guardar comida acá Entonces Vamos a guardar Esto 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 Todo esto Por acá A ver ¿Qué podemos hacer por ahora? No podemos hacer nada ¿No? ¿Qué es esto? No sé Flynn Axes por 5 Ah 5 hachas de De Silex Ah Esto es para lanzar Las hachas ¿No? A ver Quite Camilo Oh Ya tengo Ya tengo Espera 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 ¿La lancé? ¿No la lancé? Ah La lanzó Con el de la mitad Quite Quite Espera Espera Que estoy creando Memes Tengo Tengo hachas lanzables Listo Asada No es necesario A ver ¿Qué puedo hacer? La lanza Me interesaría Pero bueno Ya tengo un arma Que es las hachas Voy a recolectar Silex Por acá No voy a recolectar Cosas Recolecté Piedra Madera Silex Mate animales Yo coger Maera Yo tengo habilidad Para coger Maera No pues la maera Ahorita no es tan importante Pero Ah bueno Ese también puede matar Bichos o yo Así rápido Sí, sí, sí Ya lo probé Pero pues Podemos cambiar De habilidades En algún momento Sí, sí Cuando queramos Mire Si quiere lo pongo acá Ah lo puede hacer acá Cerca Mejor Sí ¿Dónde está nuestra casa? Acá Mire Lo voy a poner acá En el centro Listo Dios, está súper nublado No ve un carajo ¿Hay animales? Sí Mátelos A ver Quiero ver cuánto Cuánto Uy Hace ala Hace bastante Año Mate el pájaro Muérete Vamos a recoger Las hachas Chicos A ver Pero tengo Hachas lanzables Vea Pa 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 Pero no le doy No le doy ¿Qué no le doy? A ver Ven para acá Ahorita lo más importante Es recolectar Un poco de comida Cuero Y eso para hacer escudos Y arcos Para ir a matar El primer jefe rápido El primer jefe Lo podemos matar rápido De hecho Gracias por la velocidad Gracias Tome su guatazo Tome su guatazo Ah no alcancé Vamos a recoger piedras Que ahorita La única manera Es recoger piedras Con la mano Así que esto es útil Panal, panal, panal Que bien nos vino Un panal de primeras Uy ya cae un cerdo Tómeno Demasiado resistente Tómeno No le doy Tómeno Güey Estas hachas están ropes A ver Me robó un hacha Me robó un hacha Ah no no Acá está Porque no puedo coger Que se buggeó La hija de puta Se metió Dentro del este A ver Cómo rompemos esto A ver Si tengo poderes De volar Qué me estoy preguntando Tómela Listo Ya tengo la primera colmena Eso es re bueno Marica Porque ahora tenemos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace loco? Eh nah A ver vamos a volar Esos poderes están Muy OP Pero también le aumenté La dificultad Al juego Yo Hay villos que lo matan A ver un golpe Y metí Y metí nuevos enemigos Voy a poner la colmena Acá No sé ¿Qué es esto? Está acá Ah es el coso de Listo La colmena está Ahí ¡Qué asco Cuando el día Se pone Unusor Le va Un min Por el guapo Nexo Le informo Que le puso A dar Un peso Boliviano A cambio De que De los que Se mostró En el De lo que mostró en el disco de Terra A ver, quieren que los invite al grupo Para mayores Pero es que ustedes son menores Me puedo meter en un problema Acá hay más cerdos Tome Fer, ten cuidado En spamear Digamos Muchos emoticones Porque Esto lo detecta como spam Para que tengas cuidado A ver, muere, muere Ahorita hay que matar muchos, muchos mobs de estos chicos Porque el cuero lo necesitamos muchísimo ahorita Y las cabezas de los ciervos también Muerte Al principio el juego es un poco lento Así que perdonen si se aburren un poco Porque al principio el juego es bastante lento Pero conforme avance el juego Uff, chulada de juego, eh Chulada de juego Si tiene una PC Y medio se los corre Porque este juego es un poquito demandante Aunque no lo crean Sí Esto que porque está mal optimizado más que nada Pero, pero qué Pero apenas Uy, una paloma Le doy un hachazo ¿Qué dicen? Le doy un hachazo Desde acá No, más arriba ¡No! Salió volando No le di los hachazos Tome Tome Dios, me gusta Me gusta esta clase A lo mejor juego con esta clase Pero es difícil de usar Uy, no, pero es que La arquero me gusta un montón Ya veo que el ninja le permite Hay una clase que le permite Teletransportar mobs Hacia usted Y hay una que le permite La ninja le permite Ponerse detrás de los mobs Oye, en esta isla Están apareciendo buenos bichos, eh Ok Esta es con la que hago el poder Yo estoy Yo estoy Yo estoy aprendiendo, chicos Con esta necesito Algo en específico Para poder hacer el poder También podemos golpear Bajo en el agua Eso es re chimba También podemos construir Bajo el agua Gracias a esto Gracias a este mod Que le permite pegar En el agua Ese mod es re bueno Hay la de animales En esta isla ¿Qué pedo? Eh, creo que la J No me puedo convertir En bestia Voy a dejar cositas acá ¿Sabe qué me gustaría? Un mod tipo terraria Que, o sea Ya hay un mod como Terraria de armas Pero no hay un mod Que sea como terraria De organizar los cofres Que usted le da click Y si tiene los mismos objetos En el cofre Se guarde automáticamente No sé por qué Eso no está Ay, me toca darle Hachazos ¿Es en serio? Ay, hijo de puta Me baiteó A ver Yo me voy por acá Ah, qué pendejo Verdad que también Tengo una habilidad De daño Se me había olvidado Que tengo un poder Que lo revienta De un golpe ¿Cómo es que hago Para ver las cosas Del martillo? Ah, ya, ya Me acordé Eh ¿Qué dices? Muere Laboración Soporte Tabla para cortar Banco de trabajo Te voy a comer Muere Ya, acá se me ha quedado Cobata Listo, perfecto ¿Cuánto cuero llevo? Llevo bastante cuero ¿Cómo se hace el horno? ¿El horno? Bueno, para cocinar Todavía no Ah, para cocinar Con una fogata Y un palito arriba Cocine la carne Tenga Téngale hoy la carne Para que la cocine Voy a poner acá Pero tiene que tener Una fogata debajo Sí, sí, sí Ya la hago Pues quite la que está acá No, no Acá, acá Mira, mira, mira No, pero Porque le de los materiales Tonto No, pues quito esto Eh A ver ¿Qué podemos hacer? Hacha de zilex Ya podemos hacer Hacha de zilex Así que perfecto A ver Estamos cocinando Tenemos que estar ¿Entiendes? O si no Se nos quema la comida Estilo Podemos ya hacer Un escudo ¿Qué estilo? Este estilo Listo Tenemos esto Tenemos esto Tenemos las hachas Arrojadizas Tenemos las hachas Tenemos la antorcha Perfecto ¿Qué más podemos hacer? Me estoy quemando Se me olvidó ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se cocina? Cuentándole a la E Ya están ¿Se murió? ¿Se murió quemado, Camilo? Es que estaba encima de la fuga Qué cutre I'm sorry La rola Estás por peor I'm sorry Voy a poner más, eh ¿Por qué no la pone de lado? Espérenla arreglados Nexo no lee el chat Pero Pero si la acabé de leer Hace 10 segundos Aguántese No puedo leer el chat 24-7 Mientras juego Bros Aguánteme 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 Espérenme Vamos a poner esta de lado Así Para poder cocinar más cosas Listo Ya ponemos a cocinar Pero no tenemos que tener nada en la mano Para poder recoger ¿Cierto? No, no es necesario Yo tengo un bate Vean Un bate Y mi escudo Para pararme Toma el boca Yo creo que con esos poderes Podemos ir a ventilarnos El jefe Bastante fácil El primero O sea me dice No tienes nada Que se pueda cocinar Pues si no tiene nada Se va a cocinar ¿Pero con qué lo recoge? Con la E Yo no puedo recoger las cosas Con la E Pues ¿Para qué se la quitó? Le dije que no se quitara la E Que era lo más importante Pendejo No Yo la E la tengo Desocupada Me acerquese acá Y mire el coso Le dice Cocinar con E Uno de ocho a ojo Mire las cosas Pues si le dice E Es porque puede con la E Ya, dile a la E Ahora sí Es que no me deja No me deja No, en serio No me Sí, sí, sí No me haga poner modo bestia Por favor Sí, sí, sí Ah, ¿quiere versus? Hágale, hágale Quiere Espérase, espérase Hágale, hágale Ya la active Espérase, espérase Reparo mi Mi espíritu y reparo mi Nada Yo haré, gunorrea Ágale, hágale Venga, venga Venga Hágale gunorrea La verdad es que eso está meleado ¿Por qué no le hago daño? ¿Usted tiene el PPP activado? Yo lo tengo activado Eh, no me deja activarlo No me deja activarlo Ya, ya me dejo activarlo Qué pendejo Venga, venga, venga Hachazo 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 La aprovecha de uno Dejo quemar la comida Camilo pendejo Ah, ¿nos nos estábamos peleando? ¿Pero por qué nos dejó comida Cocinando? Se iba a pelear Seis de comida quemada ¿Rico? ¿Esta ya está? ¿Esta ya está? Ya está, ya está, ya está Ya está Hay un mod que le permite Craftear cosas sin necesidad De tenerlas en el inventario Desde que las tenga en un cofre cercano Ya puede craftear, ¿o yo? Así que por ahora podemos meter Todo en cofres desordenadamente Bueno, eso sí comía, no Eh, vamos a poner Acá tenemos flechas A ver Da igual Eh, a ver Vamos a reparar todo esto Que necesito para A ver Lo que podríamos ir ahora Es a ir a explorar A ver ¿Qué armas tengo? Tenemos que dejar acá Luz, ¿no? Como mínimo ¿Deja qué? Luz ¿Luz? ¿Luz para qué? Ah, cierto Eso no es Minecraft Pero aún así Hay una entorcha allá al lado ¿No la ve? A ver ¿Me puedo hacer más Hachas de estas? Está enrope Me voy a hacer re hartas Perfecto Uy, papá Hágale, vamos Coja comía Téngale ahí la mitad A mi comía Dividir Dividir Ahí está Eh ¿Se acercó a toda la madera? No, está guardada La comía la podemos poner En los botones de UV Cosas así Listo, vamos Espera Uy, hay dos marranitos Vamos a ir a buscar Materiales ¿Pero por qué le pego con la mano? ¿Qué pendejo? ¿Por qué corres? Venga para acá loca Vamos a buscar un bosque oscuro Listo chicos ¿Qué dicen? Se va 600 segundos Nexo ¿Algún consejo para conseguir tu belleza? Yo no soy bello Yo soy feo ¿Qué dices Alejandro? A ver A ver Por allá Vamos para allá ¿Qué es el poder? Tiene su poder El mío es un trozo de ataque A ver, dame cola Eso sonó raro Dame cola El poder del mago Le permite caminar Como el agua Como Naruto ¿En serio? Sí A ver Recogemos comida A ver ¿Por dónde está? Por donde usted dijo que saliera corriendo Claro Pero si no puede pasar ¿No? Voy nadando ¿No lo puedo llevar en mi espalda? No sé No, pues ahí se queda todo el día Ya voy llegando Ya voy llegando Ven para acá Marrano Hijo puta El mío sí Nexo no leyó mi mensaje Duda ¿El mensaje de duda? ¿Cuál mensaje? Leí tu mensaje ¿Cuál? A ver Nexo ¿Cuál es la mecánica de este juego? ¿Algún boss o propósito de lograr antes de armar una base y conseguir recursos? Chicos, este juego es como Minecraft O sea, literal Pero un poquito No, más como Terraria Es un juego de pingos Miren, les explico el juego porque pensé que ya lo habían entendido al principio Cuando lo expliqué antes de iniciar directo El juego consiste en que es un survival con vikingos Y la idea es derrotar los primeros 5 jefes que miramos en estas columnas de acá Esos jefes, pues el propósito del juego es matar a esos jefes, ¿no? Pero como instalamos mods, pues Siguen eso siendo los top 5 jefes Pero hay más enemigos Pues la idea es ir explorando, equipándose Consiguiendo nuevos materiales Explorando nuevas zonas El juego es muy divertido Es un survival en toda regla, buenísimo Y ahorita que instalé mods Hay un montón de cosas nuevas Entonces Por lo que yo ya jugué este juego Ya les dije que yo ya jugué este juego Entonces Instalé nuevos mods para facilitar el juego Porque por ejemplo El juego no tiene este inventario para poner la armadura Eso es un mod El juego apenas está en early access Entonces le falta un montón de cosas Pero Como nosotros Le instalamos mods Hay hasta encantamientos, chicos Solo que los encantamientos solo se pueden conseguir Hasta que matemos al jefe dragona Entonces Entonces podemos construir Casas Castillos Es un survival, chicos Piense Que es Minecraft Que se pueden hacer Granjas De animales y eso Obviamente no tan elaboradas Sino son Muy sencillitas Un segundo, chicos Pero por ahora Lo más importante de ahora Es conseguir comida Porque Si ven abajo Tenemos estamina Y si nos cansamos No podemos correr ni nada Por suerte Pero con las habilidades Pues Si, con las habilidades Lo sustenta bastante, ¿verdad? Pero ¡Pégale! Vamos a coger todo esto Vamos a coger la cola Listo, ahora sí Me meto en el app A ver, chicos Minecraft pero más realista Si, estilo vikingo Cuando vean que Cuando se O sea, al principio Como les dije Al principio es un poco aburrido Porque Hay que recolectar material Como todo survival Sí, como todo survival Al principio es un poco Que era aburrido Pero Pero después que avancemos Uf, chicos Van a ver Las peleas de los jefes Son increíblemente geniales Yo voy a hacer herramientas De las tochas Si veo que están muy tochas Contra los jefes Pues Pues dejo de usarlas Miren, ya llegué Un bosque negro, ¿eh, Camilo? Miren, chicos Ya llegamos al bosque Ya llegamos al bosque negro Y este bosque Pues es más peligroso Porque aparecen bichos Más peligrosos Pero Voy para allá Pero también aparece Loot interesante Uy, qué chido Puedo pasar Este mod Es muy bueno Acaba de pasar Una montaña volando Pues gracias Miren Pues por eso le dije Que este era el mejor Para ponerse de primeras Porque le permitía avanzar Muy rápido Ya tenemos Miren, ya tenemos plantas Esto que esto no sirve Para hacer celchichas Esto son semillas de zanahoria Para plantar más adelante Y todavía no tenemos La herramienta para plantar Hostias, lagazo Este juego bota muchos lagazos Cuando guarda, chicos Así que si ven un lagazo así Es porque está guardando el juego Automáticamente No sé por qué pasa Vengan, vengan Vengan, vengan, bichos Vengan, vengan Vengan Se mataron Esqueletos, esqueletos Oh, van por Van por el ciervo, eh Oh Oh, que me quitan mucho Vale Vale Oh, tres críticos Nice Tenemos trofeo de esqueleto Me encarnicé con un tronco No le hice daño Voy para allá Ya, ya Me tranquilizo Yo estoy matando esqueletos, eh Chicos, recuerden que Si quieren compartir el streaming Se los agradezco un montonazo Encontré una Encontré una Una cueva Se atreve a meterse A una Una mazmorra Nos metemos así De locos Empezando Me pago para subir Cuando no puedo Ah Saltando con estamina Uy, no me tengo Menos bal El garrón No, me resbalo Me resbalo Voy para allá A ver si le puedo ayudar No, no, me tocó dar la vuelta Me tocó dar la vuelta Espera, a ver si con la estamina Puedo subir ¿Dónde está? Si con el poder puede subir ¿Dónde está usted? Está por ahí Ya me ven No es que me tocó dar la vuelta No soy un pájaro Déjame A ver Corre, 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 corre ¿A dónde? ¿Dónde está? Era por acá Sígame Era por donde? Me pasé Era por acá Por acá era pero no sé dónde Ya me perdí Era aquí cerquita Aquí justico Uy, vallas azules Arándanos Esto es reútil ahora Nos da la estamina después A ver, busque la cuea Estaba por acá cerca No la veo ahora Debí marcarla No la veo pero acabo de cobrarme Voy a buscarla desde el aire Por acá no era ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, eso iba a decir Oh, un esqueleto de los tochos Se está pegando un esqueleto de los tochos contra dos curanderos No, el esqueleto los hace mierda El esqueleto es de una estrella ¡Pau! Le llegó por la espalda Pero es uno contra reatos Es uno contra cinco piros de esos Ah, se nos vino, se me atacó Ya el esqueleto los mata Mátalo, matalo Y llegó otro, llegó otro Llegó otro, no El esqueleto fue a perder No, no, no le peleé ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡Loca le quitó! 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 Espera que me encarnice Debe guardar Ya Dios mío Lo que le quitó el esqueleto De un golpe Que lo mata Ya estoy acá atrás Perdón Me emocioné Espera La tumba estaba por acá ¿Qué se hizo? ¿Por qué quedé en peloto? ¿Me dañó el traje? Le pegó un golpe Y le quitó toda la vida ¿Usted qué esperaba? Pero no, no creo que le haya roto el traje ¿Sí? ¿Me lo rompió? ¿Se lo rompió? ¡Lol! Es que le pegó un golpe Y le quitó la mitad de la vida Májica What the fuck Quedé en peloto ¿Dónde está la cueva, huevón? Coge esos arándanos, eh Mírate más arándanos Uy, semillas de zanahoria más Más semillas de zanahoria ¡Ay, pesados! Ustedes no son nada Así con poderes podemos avanzar bastante rápido, eh Por acá estaba la cueva, huevón ¿Qué pedo? Es que de noche no veo un carajo, eh Ay, me, 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 me está envenenando Tengo una curiosidad Ya la encontré, ya la encontré, ya la encontré Ya la encontré, venga pa' acá Voy ¿Por qué no encuentro? Que no se den cuenta anexo Ale, ¿cuándo madurar? Maduramos al máximo Pero... ¡Ostras! Es monstruo gigante que tengo acá al frente Un troll ¡Corre! ¿Dónde, dónde, dónde voy? ¡Oh, papá! ¡Corre, corre, corre! A ver Tome poder Ah, lo fallé Corre, camina, se lo maté a un golpe ¡Cuál, sí, jura! ¡Corre, corre! No, pero ¿por qué pelea? Porque soy hombre No, pero teníamos que meternos a la cueva ¿Por qué soy hombre? No, ahora hay muchos bichos y estoy solo, hijo de su putísima madre ¡Vuele, huele, huele! Dale, voy a dar hachazos Venga, todo Hola, ¿todo está bien? Sí, todo está bien ¿Va bien el directo? Sí No que, no que vuela mucho, no que yo no sé qué Es que son como 200 Voy a ver Voy a matar a ese troll a hachas, chúpelo No, pues que no le quito un culo Vamos a correr por acá Coja ese poder y viene volando rápido Buen punto, ¿no? Yo no entiendo cuál es el poder de la esa o de la ahí No, no entiendo, pero bueno Es verde, es verde, es como todo verde Y aparecen unos más de curaciones Como unos Dios mío, Camilo, son muchos Son demasiados ¿Cómo me transformó con...? La habilidad de la garra O sea, la última habilidad es la de volar Dios mío, son demasiados A ver, activamos este poder recto A ver si se pone en fila Pero es que este poder no es de pelea Dios mío No, este pirobicho me mata De un golpe A ver si podemos Me mata, me mata, me mata, me mata No, 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 me mata, me mata, me mata, me mata, me mata Corre, corre, corre Qué pendejo soy Corre, corre Coge todas las hachas Coge todas las hachas Seguro que es el que es todo verde Sí, pero verde con las crucecitas de más Y que... Porque hay varios verdes, pendejo Le estoy diciendo Por eso elegí las crucecitas de más Jeje, acabo de morir Uy, estoy ya nada Estoy ya nada Estoy ya nada Estoy ya nada Listo, poder Pues estoy peando contra muchos, pero Pero le estoy dando la pela Se puede, se puede Se suerte Con los poderes soy Soy Jesucristo No me matan Si puedo volar y alejarme Y... Sus poderes están muy rotos Jeje Están demasiado rotos A ver Vamos a coger esto Vamos a activar el poder tal Ya, sí Le pegué una mata ¿Es en serio? El troll me está ayudando a farmear un montón ¿O yo? Está rompiendo la de árboles Ah, ese, ese Dios mío ¿Qué es eso? Camilo, ayuda Camilo, ayuda Ah, me matan, me matan, me matan Pues vaya Camilo, son muchos Jeje Son demasiados Pero si fue armeándola de madera acá Todavía sigo sin entender cuál es su habilidad El que tiene más Y una garra Y que tiene una hoja Camilo Es que hay varios verdes acá Aunque usted no lo crea Pero mírela que tengo un más Un más Un más Solo una tiene un más Camilo Solo una tiene un más Me va a matar este hijo de puta Voy Ya voy, ya voy, ya voy Lo curaron, lo curaron No, es que son demasiados ¿Cómo morí? ¿Alguien me puede explicar cómo acabo de morir? Por favor A ver No entiendo nada No entiendo nada Muere, muere Pero Este es el que los está curando ¿No? Oh Dios mío Qué pelea tan larga Son demasiados Chicos Son demasiados Perdón Ahorita no leo el chat Porque Son demasiados A ver si camilo Tiene algo que me interese Para pelear No Uy, me mata Estoy a uno de vida Tres de vida Vamos a ahogar Mentira Me metí Nexo está en el borde de la muerte Me metí a las cámaras funerarias Pues vamos a meternos a las cámaras funerarias Ya que hay muchos arriba Son demasiados arriba ¿Por qué muero? Qué mentira Si voy volando Caigo y me muero Pues que no puede volar ¿No ve que tiene una barrita de tiempo? ¿O no se fija? No ve la barrita de tiempo Sí, tengo la barrita de tiempo Pero Un corazón de Sturman ¡Ah! ¡Ostras! Perfecto A ver, muere Muere Vamos a intentar volar ¿Murió? Sí, nice Le pegó el ataque directo Se me va a romper Se me va a romper el El mazo, ¿eh, chicos? Sí, Manuel Porque eres tan inmaduro Cambio, yo soy inmaduro Y este Cerver Esta patrón Insinado ¿Por la qué? ¿Por la grasa? Por la grasa ¡Ostras! 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 ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡No, no me encerré, me encerré! ¡Se me rompió el... ¡Se me rompió el... ¡Se me rompió el... ¡Listo! ¡Los maté, nice! ¡Uf! ¡Que me muero, pero casi me matan! ¡Llegamos a tumba! ¡Nice! Ya chicos, llegamos a... Una catacumba Y aquí nos dan cosas para venderle a un mercader Que el mercader... Aquí no sirve para comprar cosas ¿No puedo llevar más? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto se rompió, no lo puedo poner Ah, por lo que está roto no lo puedo poner Pues voy a botar las semillas Esto sí me lo llevo Obviamente, esto es súper necesario Para hacer portales después, chicos Me voy a llevar todo esto No puedo llevar esto ¿Qué puedo? ¿Qué puedo? A ver ¿Puedo comer? ¿Qué me llevo? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¡Ale surfe! ¿Ya llegó? Ah, ya lo vi Estoy en las catacumbas A ver, voy a salir para ayudarle a matar a tu gerreguero Dichos que ya afuera ¿Cuáles? ¿Ya no hay nada? No, soy hombre ¿Ya recogí sus cosas? Sí Ah, bueno, pues ayude a terminar De lutear esto y de matar los bichos Bye, lutee lo que quede por allá Creo que ya no queda nada más, ¿eh? Ah, no, sí Queda toda esta zona ¡Uy! A ver si lo puedo matar con el poder Ah, pegué mal el poder Son los huesos Muerto A ver, ¿qué hay por acá? Más hongos Hongos brillantes Uy, acá hay otro bicho Bloqueo con el escudo No le puedo pegar Casi que no tengo estamina Estabilidad tiene espacios cerrados Es buena A ver, ¿qué más por acá? No hay nada más Listo, ya está Más morro Ya podemos salir Ya explore todo ¿Dónde está? ¿Listo? Acá Ay, mi bata me la devolví Lo siento No la tengo Claro, ya la tengo yo Listo Vamos Vale, vamos Tú afuera ¿Y mis hachas? ¿Mis hachas se desaparecieron? No, acá están No voy a recubrir todas mis hachas Voy a poder lanzar más hachas después ¡Hostias! El troll viene El troll viene El troll viene, Camilo Tome, tome, tome Loca, tome No le quito un carajo Con las hachas A ver, voy a ver Si le puedo hacer parry Y cuánto me quita con el parry A ver ¡Uy! ¡Me mata! Pero no le hice parry ¿Qué pedo? A ver si le puedo tirar La habilidad ¡Uy! La que me salvé A ver, le tiro A tiro lanzas Le tiro hachas Le tiro hachas Le tiro hachas ¿Cómo le tiras las hachas? Porque tengo hachas Me mató ¡De un solo golpe me mató! ¡De un solo puto golpe me mató! ¡De un solo puto golpe me mató! Quema con fuego alrededor Alek Vale, vale Me mató No, me mató ¿Qué dices el hijo de puta? No, y tengo un árbol Solo dicen eso En el chat No tengo la habilidad ¿Dónde morí? Vamos a ir rápido para allá Esta habilidad es muy buena para empezar No, muy buena No, otra vez usted no, fastidioso Me refiero para llegar Yo no tengo la culpa Que haya un hijo de puta Trol ahí R-OP Sígame, 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 sígame A ver, el snake está por acá ¡No, me maté! ¡No, me morí! ¿Es en serio? ¿Cómo se murió? Me cogió una pierna por la espalda Ah, pues nada Vuelvo a venir Vuelvo a venir y vamos para casa Y si yo me quedo acá más bien Es que yo no puedo llevar todo A ver, ¿dónde murió usted? Voy para allá Eh, ¿ahí al pie? Ya voy, ya voy, ya voy Y voy a comer Voy a comer porque si no, me muero Ahí viene el troll otra vez acá Venga para acá Jaja, puto, jaja Oiga, ¿por qué el troll tiene harta vida otra vez? No sé Ah, ¿por qué lo curaron? Definitivamente, ese no es el Corre No hay arco justo para que se deberían atacar Es que el arco toca hacerlo más adelante El arco, pues Es que si, todavía no teníamos los materiales Por eso nos tocó venir sin arco Todavía hay un montón de loot Voy a aprovechar el troll para que rompa cosas Que me haga farmear Mientras usted viene Voy corriendo Más hachas A ver, pégale a este árbol Vea cómo farmear con un troll tutorial Vea, vea, vea Vea cómo me hace farmear Venga para acá Lo que no me gusta esta habilidad es que si está en el agua no se puede transformar en pájaro Venga para acá, loca No era eso Eso Venga para acá ¿Usted se puede mover rápido? Ya que lo active No, desde lejos no Me metió un piedragón el hijo de puta A ver, venga para acá Hostia, si este me metió otro piedragón Acá murió Camila Eso Tú farme a madera Tú farme a madera Pégale acá Pero no seas tonto Porque tiene que dar toda la vuelta Jaja, puto Como que Yo sigo farmeando Yo sigo farmeando con un hijo de tu puta madre A ver Rompe otro árbol A ver, acá Me pegas acá Me pegas acá Perfecto No, pero no, me pego al árbol ¡Ah! Me pego un piedragón ¡Oh! Luz de especial Luz de especial Luz de especial Corre, 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 corre ¿Qué es eso? Luz de especial Me dio luz de especial No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dio una capa Una capa extra Enhorabuena ¡Uy, qué susto! ¡Camina, no, corre! Tiene más Voy para la casa Ágale, vamos Ya, bueno Yo voy a farmear lo último Con este man Y me voy Vaya echando Mientras tanto Si quiero ¿Dónde está? Eso Termina de farmearme esto Por favor Me voy para la casa Ahora, ven por acá Pégame acá A esos tres Perfecto A ver Ahí ¡Hostias, lagazo! Me voy para la casa Para la casa Para la casa Ya Yo estoy farmeando un montón Con este hijo de puta Tararararararán A ver, ¿me puede pegar? Sacado, sacado el tiempo Uy, ya alcancé a pasar A ver, pégame, pégame Pero pega Nice A ver, pega otra vez No, pero acá Exagerado de mierda A ver A Nexoth Quiere que le pegue Venga, venga, venga Venga pa' acá Venga pa' acá Puto Bueno, ya Chinga su madre Va a cortar Esta madre Y me voy Uy Jejeje Tararararán A ver ¿Dónde está? Ya voy para la casa Voy con Con un montón De farmeo Que me dio El hijo puta Este Debería voy Llegando a la casa Están muy op Los poderes En serio Están muy Muy op Solo tengo que tener Cuidado de no morir Y se decaiga Para nuestra edad No deberíamos Estar Tan inmaduros Inmaduros No es decir Pendejadas Y divertirse Un rato Inmaduro Es no saber En qué momento Es bueno Para ser serios ¿Me entienden? O sea Inmaduro es Cuando alguien que O sea Cuando digamos Inmaduro es una persona Que es bien Pendeja Y no sabe Que graba en la clase Y le hace comer Tres horas de clase O una persona O una persona Que tenía Cosas que hacer Así Eso Inmaduro es Es no saber No saber Cómo funciona El puto programa En el que Está estudiando Y no saber Que se graba Automáticamente A ver Ay no Ya casi llego A la casita O me ahogo O sí que no se Puedo transformar En paloma En el agua No Tenga cuidado Por eso No pasa nada Ya casi llego A la Hostias Encontré El server De discord De terra Muchos pajuelos Para eso Si son buenos ¿No? Pero para las tareas No que tonto Estoy vomitando Pero para las tareas No ¿Cierto? Para las tareas No A ver ¿Le importa Si la comien Está a vomitar? Un poco Si Si no Que asco Toma Puto Para acá Dame más colas Dame tu Cola Puto Perfecto Había un mod Que ponía Todos los Todos los mobs A nivel 3 Oh Se imagina Lo difícil Que debe ser En el juego Cuando empiecen Las oleadas Ah chicos Lo chido De este juego Es que pasa Lo mismo que en minecraft De que llegan Oleadas de monstruos Pero Acá llegan A cada O sea A cada cierto tiempo Y cada vez Que usted vaya avanzando Y vayan llegando más O sea vaya descubriendo Nuevas zonas Van llegando los enemigos De esas zonas Y son re peligrosos Lo bueno es que Wey está apareciendo En esa isla Aparece un montón De mobs Y lo veo corriendo Detrás de uno Una pa'ca Deja puta No No tengo Estamina Chúpelo Chúpelo Tómeno Vale Reparemos Todo Porque Eso Si necesito Vestirme Ya llegué Y puede poner Cuidado ahorita La comida Que no se queme Confía en mi Pero quite Quite Dios mio Tenga Esta carne Ah tome 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 Esto otro Cone la carne Que le tiré ahí Encima de la comida Dios Ahorita organizo Todos estos cofres Ahorita me aperezo Vamos a reparar Todo Hay que medir Una bata especial Unos pantalones Especiales Acá soltan Ítems especiales Los enemigos Ahora Oye Camilo Interesante Interesante A ver No puedo hacer El mazo potente Que me falta Si ya tengo Las cabezas Esas Y tengo La madera De la otra De esta O sea Que me hace falta Para descubrir Esa arma O sea Creo que subirla A nivel 2 La mesa Como es que se sube A la mesa A nivel 2 Con Silex No tenemos Silex 6 de 10 Espera Yo le doy Tengo 8 Póngalos en un cofre Acá se lo dejo Listo Ahora si lo descubrí A ver Voy a hacer esto Chicos Piedra Y vean Con esto Herramienta Vean Vean lo que hacemos Boom Con esto sirvió Para matar Bichos en área De hecho Ya podríamos Ir por un Intentamos Intentamos ir Por el jefe ¿Cuál? Debajo Usted le ha Coge la comida Listo A ver ¿Dónde está Dónde está La demás comida? Así debería Organizar los cofres Organizar los cofres Mejor A ver Vamos a poner Materiales acá Piedra Y madera Debajo O sea Cero 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 pesos Como el link No ¿Dónde eran Mil Yo no sé cuántos bolívares Pongo un cofre afuera Y que ese cofre sea de comida Al lado de la chimenea Voy Para dejar Los materiales Nomás acá A ver Más madera Acá abajo Perfecto ¿Qué cuero? Sí Ahí lo estoy Guardando Acá abajo Ahí abajo Lo guardé Puede craftear Ya le dije Con cosas guardadas Que estén En el inventario ¿No? Vamos a abrir Este cofre Acabamos a guardar Las semillas Las plantas Vamos a poner Para guardar Las monedas También ¿Por qué no? ¿Dónde está el cuero? Acá Acá vamos a guardar Las plumas Acá viene La piedra Vamos a guardar Carbon acá Y se la saca Por ahora Y acá Estos verdes Estos mobs Vamos a poner Los hongos Y las fresas Y Vamos a ponerlas ¿Dónde puso La comida? Sí Ahí Si usted Tiene comida ¿Cierto? Yo ya Dejé la comida ¿Dónde está? No Acá no Yo se la tiré ¿Dónde? Wey Se está quemando ¿Dónde la tiró? Da igual No me muero ¿Dónde la tiró? ¿En serio? Sí Se la tiré ¿Dónde la tiró? Yo no la tengo No tengo las colas De niches Ni nada Ya puedo subir Uy Puedo hacer la mesa De alquimia Ah Tome Quiero hacer Alquimia A lo A lo Vean Acá vamos a hacer Alquimia ¿Por qué Tengo toda la comida Yo en mi inventario? Pues yo que sé Pues lo mismo Me pregunto Lo que le llevo Diciendo hace rato ¿Cómo hago Para botarla? Vean Mesa de alquimia A ver Tírela toda Y yo la pongo Acá en el cofre Y la reparto Para que vayamos A pelear contra el jefe ¿Vale? ¿No me deja botarla? Ay ¿Cómo que no la deja botar? No me la deja botar De la B Control Vean Le tiré las chuletas Dale control Ya ¿Ya vio? Vean Le tiré la comida toda A ver Ahí la tiré Toda Toda Le tiré más comida Yo le tiré comida Tire toda la comida Que tenga Ya no tengo más Bueno Entonces vamos a organizar Acabea A ver Coja Coja la mitad De la comida contundente Que con eso Aguantamos Harto Y le podemos Pelear al jefe Sobradísimo Tiene Cuero Del cafecito Si hay Pero para que lo busca Lo necesito para hacer un arco Pero porque no mira la mesa Ya le dije que no necesita Mirar los cofres Para sacar los ítems Que puede craftear Si los ítems Están en las mesas En los cofres El arco Ni siquiera nos alcanza Son ocho de cuero Pero vamos hacia Mele Creo que lo podemos ganar O sea llevo Espérame Hago otra hacha entonces Pero esta vez Si utilicemos el poder De Bueno Ya vamos con el de volar Y Pero durmamos primero Durmamos primero Y intentamos matar al jefe No sé cuánto Llevemos Llevemos para poder Que Construir Allá Un este Para cambiarnos la habilidad Ya está Ya está No se preocupe Yo fue donde aparecimos Acuéstate más bien Es que estoy dejando La comida acá Porque tengo dos escudos Yo Yo tengo el mío Bueno menos mal Tengo una Una herramienta De reciclar Y nos da las cosas Mira por ejemplo Esta hecha que usted Bueno acá ¿Dónde está? Acá Guardamos esto Madera Acá Y cuero Acá Ya podemos hacer un arco Tenemos para un arco Level 1 Acuéstese Si quiere Hágase un arco Pero que estoy dejando Las cosas acá A mi mir Mortal Ah No dice mortal Eh Ahora no te banearon No te baneamos ¿A quién? Porque me vuelven a banear Sin razón No baneen Chicos Eso está mal No baneen A los que ya son Suscriptores fieles Listo Estamos descansados Vamos a comer Y vamos a ir volando allá ¿A dónde? Pues ¿Dónde el jefe? Ahí lo doy Vea vea Vamos a tardarse Metad de vida Boom A ver Ciervito Dame cabeza Nice A ver Eh Hostias Está lejitos Eh Hostias Niquiera está tan cerca Eh ¿Cuánto vale Hacernos un barco? 6 de cuero 20 de Toca hacernos un barco Porque toca cruzar el mar Camilo Ah no Pero no alcanzamos volando 6 de cuero 6 de esos No, no alcanzamos volando Por eso lo digo Qué chingón es verlo En forma de águila A ver Necesitamos 8 6 6 Ahora voy a construirlo acá Luego ya estuviera golpes Y así ya saco los materiales sin tener que revisar los cofres Aquí me voy a romperlo Cuánto le falta de vida Ya casi Muy de barco Listo Ya Ya terminó Sí ¿Hacia dónde es? Hacia allá, ¿no? Está hacia No, ¿hacia dónde es? Está hacia allá No, hacia el otro lado Está perdido Perdón, perdón, perdón Lo sirve un marrano Lo sirve un marrano, eh ¿Cuál marrano? Ah ¿Tiene 10 de madera? Se los consigo Esta habilidad le hace dañar el árbol Va a construir una mesa Esta se viene pelea épica contra el jefe Ok, te lo dejaré pasar por ahora Le da manda muchos billetes Yo también le dejo pasar, sí, Donald Eh, ahí le tiro madera No, solo pongo una mesa acá Pongo una mesa acá Una mesa de construcción Al lado mío Pero póngale, hija de puta Ya, quité Ya la puse yo Venga pa' acá Un barco una vez Quiso navegar Su nombre Era la tetera del mar Ah Buuuu Ahí sí, muy bien Le sacan, se lo tiene copy, ¿no? Eh, no sé Póngala Póngala ahí en Discord La de Y a su barco le llamó Libertad Sí tiene copy, ¿cierto? Esa sí tiene copy Ponga el Titanic en flauta A ver Más Ya El Titanic no tiene copy Relación 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 No, pero puse el Titanic en flauta Jack Jack Lo tienes que tirar Adiós No mentiras Ahorita nos caemos No 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 me puedo subir No me puedo subir Ya No me puedo subir Soy de abajo, Jack No me puedo subir ¡Papá! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare que me estoy bajando! ¡Pare que me estoy bajando! Sí se vio como el Titanic No, 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 no me puedo subir ¡Denle la E! ¡Denle la E! ¡No me puedo subir! ¡Quieto! ¡Denle la E! ¡Denle la E! ¡Denle la E! ¡Mira las escaleras y denle la E! ¡Dios mío! ¡Qué media hora para darle un botón! ¡Espera! ¡Espera! Titanic 10 de 10 ¿Qué me dicen en el chat? Titanic 10 de 10, ¿eh, chicos? Casi se nos muere Jack El Titanic con estas vistas No, 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 no El Titanic mientras vamos pa'l jefe Hay un Zeppelin también Va, cuando tengamos hierro podemos ir volando Pa, 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 pa Ya pongamos en la punta del barco abrazados ¡Ah, venga, venga! Póngase acá Póngase acá, Camilo Póngase en el palo ¡Denle la E! ¡Ay! ¡Denle la E al árbol! ¡Acá! Así ¡Cójame detrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya tengo! Pero un poquito más detrás ¡Eso ahí! No, nos desviamos, nos desviamos ¡Vamos, Rose, guíanos! Pa, 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 pa Espera, espera, Jack Que nos vamos de lado Me encanta este puto addon ¡Ey! Que cae de lado Y si conduce pa'l otro lado Pa'l izquierda Lleve los derechos a la piedra ¿Cómo, cómo conduzco esta vaina? Eh... A ver Pues El dilema es Una flecha Y lo va girando hacia el lado O hacia la izquierda Con tres hacia adelante Activa Activa la bandera Y con tres O sea, si lo regresa O sea, si el viento está a favor Lo mantienen tres hacia arriba Pa' que el viento la empuje Pero si no hay viento Lo mantienen uno Así Recogida Y si quiere da reversa Pues da hasta atrás Con uno Utilizada el remo ¿Sí oye que está utilizando el remo? Vea el remo ¿El remo? El remo a la derecha Miren Así utiliza el remo Se mueve Vea que el remo se mueve Pero si utilizo tres El remo deja moverse Porque está utilizando el viento Ok Ya llegamos Vea Justo está acá Al frente del mar ¿Cuántas se necesitan Para invocar? Tengo tres A ver Lo puedo invocar Lo puedo invocar Venga pa' acá ¿Dónde se invoca? Acá Acustes Atrás suyo Atrás suyo Atrás suyo Creo que estaba subiendo El volumen a la música Martillazo Me va a tirar Hachas Tome perro Tome 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 A ver Más hachas Más hachas Hostias Lagazo Lagazo He guardado Me metió Hachas Ayuda Me sigue Martillazo No No le hice nada Martillazo 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 Ayúdeme Pero ayúdeme Ahora yo no tengo martillo Pero préguele Con cualquier cosa Hostias Curación ¿Qué estoy haciendo yo Con el piso? Ah tenía lo que no era Por eso me estaba pegando Que tonto Corra 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 Pendejo Corra No no Porque le doy puños A ver Le tiro mis hachas 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 Y hace un ataque Hace un ataque No Le tiro plantas Uy esas plantas Le quitan re harto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Más 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 A ver Le tiro más hachas Le tiro más hachas Le tiro más Hachas Joder Lo fallé Hachas 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 Corre Cúrete Nice No me hizo daño Casi por Cúbri A ver Hachas ¿Hay enemigos cercanos? Sí Lo estoy matando No Se entró en el jefe Corre 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 Con eso lo mato Me curo Hola Toma hachazos Toma hachazos Toma hachazos Con el poder Recojo las hachas A ver Le doy poder yo Ush El poder le quita mucho Marica Hachazos Y lo noquea Y lo noquea Lo noquea Lo noquea Lo noquea Corre Y lo noquea Qué pro Uy acá hay fresas Aprovechemos Hachazo 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 Nos curimos Ahora martillazo Gracias Martillazo Mantillazo Uh No nos venimos con buena comida Ale 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 Corre 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 Oh Usted coño Qué dio Me dio el mismo martillo Que tengo pero azul O sea Mejorado Tome Tome el regalo Ya que estamos aquí Vamos a invocarlo Varias veces Vamos a buscar Renos Busque renos Pero es que va a comer Listo chicos Matamos al primer jefe Pero venga yo tengo Este jefe Si No trajo comida Si pero ya se me acabó Con todo lo que corrí Le di la mitad de toda la comida Tome Eh pero que no le puedo dar la mitad A ver Tome una fresa No le puedo dar Espere Tome Tome Uno de estos Y uno de estos Uy A buscar renos Aquí hay uno Aquí hay uno Yo Mátalo Yo busco más por acá Uy acá hay un troll En una islita No otra vez no ¿Qué está haciendo? Cogiendo renos No me refiero al troll Estaba como cogiendo algo del piso Ah Ya cae la de cerdos WTF Curió la isla de los cerdos Bum Aplastados a todos Le hice daño No sé cuánto daño le hago Creo que con esta arma no le hago nada Oiga me gusta esta Esta zona eh ¿Cómo tiran las estas? ¿Las qué? Ah ya vi cómo ¿Las hachas? Ya 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 descubrí cómo Bueno maté la de cerdos ahí Ahora voy a buscar Escuché como un reno por acá Oiga que hay más jabalís Uy de un solo golpe Perfecto Siete de cuero Necesitamos tres Y yo tengo Una ¿Cuánto de cuero? No no De cabezas de reno No tengo ni una No conseguí ni una No por allá Se sigue buscando Me refiero a que me está muestrando Si yo tengo una La que tengamos dos Ya podemos Volando podemos buscarle rápido Pero eso lo encuentro cerdos ¡Boom! Pa' su casa gordos putos XD pregúntele ¿Era por el Discord? No ¿Por qué mencionan tanto a Terra? ¿Acaso es tu novio? Es porque Terra tiene un grupo para mayores de edad Alejandronchas Y estos pajeros Y estos pajeros Entrarán Al grupo Va a jalársela ¿Por qué encuentro tanto cerdo? ¡Ay! Ahora un cerdo Venga Uy ya Uy ya Cerdo Por vacío ¿Por qué hay tantos cerdos? Y no hay Y no veo ¿Qué? No veo Renos Esas ¿Qué eres? Bueno Acá hay fresas Como si recuerdo Fresas Mientras tanto Al menos No encuentro Ningún reno Ni un ciervo Ni un ciervo Yo tampoco he Son escasos Contra un cofre Uy con una Otro cerdo Peso calidad Resistencia Sintecho 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 Geal Más 20 Uy este tiene Geal Más 20 Volví al barco Y nada Queda en cuenta Resistencia Geal Más 20 Geal Más 20 Este Que hace Me cura Ah Me da 20 de vida Extra Lol Encontré Una capa Que me da 20 de vida Extra Marica Una Túnica ¿Encontró? Ese troll Es fuerte Es fuerte A ver No veo Ciervos ¿Dónde hay Ciervos? No Ciervos ¿No hay Ciervos? Yo tampoco veo Cerdos Ya vi uno 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 Se asustó Te socorra Voy a doblar hasta que lo alcance Y me cargue la stamina Lo puedo matar con el poder Nice Con el poder lo mato re breve A ver cuántas me da Ya tenemos dos Falta una Falta una Una cabeza De ¿De qué? De De ciervos Chicos Manuel Hablando Es que Terra 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 Lo otro Terra Amo Terra Terra Hazme un hijo Así suena Manuel Alejandro Chas Terra Hazme un hijo Era por el Discord Sí Era por el Discord Alejandro Que los pajuelos Querían el El disco de pajas El disco de paja Pero ya no es un contenido ahí Qué aburrido El que más mandaba era Snake Y ya no manda ¿Qué? ¿Yo qué? Ajá Yo qué Sí, claro Hágase ¿Me encierro? Corre, 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 no, 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 A ver, acá hay otro cervo. Toma garrotazos. ¡Corre! No seas porquería, que encontré ciervos. ¿Encuentró? Sí, pero este no me quiere dejar a cazarlos. ¿Qué? ¿El ogro? Sí. Váyase volando. Sí, pero se me perdió en los ciervos. No importa, se que no lo maten, porque es que para cruzar después no puede cruzar volando, ¿acuerdas? Verdad. Se me va a morir. ¡Es que Gunsou! ¡Hola! Ya encuentro yo, ya tengo acá yo, venga para acá, venga para el spawn. Me está siguiendo un troll. Hola, ¿cómo estás? Te invito a que me sigas. Para que suene la sexy alerta. Ah, bueno, pero... Voy a matarlos, corre, ¿no? ¿Viene usted con el troll? Viene con el trollado a su espalda, se le dijo, puta. ¿No dijo que me sigue? A ver, no... Entre los dos lo podemos matar, venga. Tírele los poderes. Ya, ahí ya lo tiré. Pero no quiero, no quiero, hágale. ¡Corre, corre, corre! Cúrase, curase, 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 curase. Eh... Lo... Venga, lo curó. Ah, no. No sé qué, debe curar. Lo voy a... a bloquear. Me mató. De un solo golpe me mató. De un solo golpe me mató, marica. De uno solo. ¡Con el peso! Me quitó 100 de vida de un golpe. Qué hijo de... Su purísima madre. A ver, voy a ver si puedo ir allá. Oh... Corre, 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 corre. Estoy escapan. ¿Por qué me estás siguiendo? Me estás siguiendo. Me estás siguiendo. Me estás siguiendo. A ver, ¿será que volando no puedo alcanzar hasta allá? A ver, corrígeme si... Tengo razón. Eres pechan. Bueno, yo tengo pechan. Ah, por acá puedo ir. Por acá puedo ir. Sí, sí puedo llegar caminando. No, lo quiero, lo quiero. ¡Tómala! ¡No, no, no! Me mató. ¿En serio? Pa, pa, para, pa, pa. ¿En serio lo mató? Sí, me mató. Toca hacer un arco entonces. Venga, hacemos un arco. Porque si no, no lo podemos matar sin arco. Bienvenido. A ver. Arco, arco, arco. ¿Qué nos falta? ¿Se gastó el cuero? ¿En qué gasto el cuero, marica? ¿Yo no voy a gastar el cuero? Hay dos días para el cuero. No, pues bueno. Tengo que ir caminando. Vamos. Por acá puedo ir. Tienen que darle toda la vuelta a la isla, eso sí. ¿Por qué no dormimos? Tiene razón. Vamos a ver. Vamos a mimir. Ah, qué F, huevón. Pero ahora está más roto que el jefe. ¿Qué? Jajaja. Dorme. Eh, ataque. Hace mucho año. Un ataque. Un enemigo cerca. ¿Quién es el que está acá al lado para meterle un plantazo en el culo? Tome. 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 A mimir. Tome. 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 Es que no puedo dormir si hay enemigos cerca. A ver. ¿Me dejas dormir? ¿Me dejas dormir? Ya. Ya. Las dos. O sea, decidete. ¿Te gusta terra o ver lo que hay en el server? Pues, ¿cuál está mal terra o el server? Las dos cosas. Esta gente... Tiene... Un huevo. Quite. Pues, no podemos hacer asco, eh. No, pues tocó ir así. A ver. ¿Dónde es que es? Aquí el poder de correr, Camilo. Coma... Coma antes de ir. Coma miel y coma hongo y fresa para que pueda tener harta stamina. Así pueda correr durante más tiempo. A ver... No acabo el poder, pero alcanza a llegar. Yuchi. Aquí vamos por... Poder de correr. Corremos rapidísimo. Mister Flash. Vean eso. Uuuu. Fresas, fresas, fresas. Uuuu. Uuuu. Hostias, que me mato. Por pendejo, casi me mato en un saltote que pegué, Camilo. Pegué un saltote. Qué bueno ver. Ok. Más siervos. Pero que no me interesa. Vamos directamente a recuperar nuestras cosas. Tenemos a alguien de la comunidad LGBT aquí. Es Manuel. Felicidades. Oye, oye. Esos insultos. Alejandronchas. Tienes el permiso de banearlo. Tienes el permiso de banearlo. Jaja. Por grosero. Por grosero. Funémoslo. 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 Jajaja. Funalo. Funalo. Funalo, Manuel. Funalo. 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 da igual ojo con lo que dicen porque yo estoy en Twitch decimos la palabra prohibida en Twitch no por favor que es con n si es con n donde están mis cosas quítate hijo de tu puta madre oh ven 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 oh gorro hijo de su puta madre ven para acá por donde la ha robido por toda la izquierda pues por donde está el mapa marcado por acá venga recto usted está yendo por otro lado ponemos esto no ponemos esto cuál es la que me da 20 de vida esta es la que me da 20 de vida la que tengo puesta pa 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 para para pa no le hago nada corre pero si se lo pegué como no lo estuneo pero no le hago daño toca así toca así toca hacer que me va a pegar aloy lo estuneé no no tu 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 bueno me toca así poco a poco para matarlo ya voy para allá ya voy para allá vamos a comer comida contundente para tener más más vida y se armar más tanques a ver el poder es con este a ver si lo pego lo estuneamos y le pego no 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 pero pégale con la antorcha que lo quema no no murió no no estoy corriéndole con los poderes y me curo bien para acá hijo de tu puta madre vale no le pegués en serio lo que hago es acercarme dejar que él pegue le pego dos ataques y corro y así lo voy quemando vea no que te atraviesas hijo de tu puta madre a ver me curo joder lo estuneo tu 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 oh que bien lo estoy haciendo ya lo tengo a mitad de vida de camilo felicito yo voy por mis cosas entonces se me rompió la antorcha o sea le hace harto daño con la antorcha pero no es porque lo voy estuneando y lo voy pegando no ya lo vi ostia es la gaso ahí ahí está el señor necho peleando lo estuneo no no que farsa estaba stuneado uy no me mato de suerte a ver comemos mas comemos mas lo voy a bloquear me choque de poder lo siento ya se lo sube peguele se lo sube peguele corre 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 si no también es aquí el poder de correr si no usted le hace así, lo baitea y le pega espera que le ataque así, le pega y corre lo bloqueo corre, corre lo bloqueo, preciso venga acérquese acá hostias yo creo que yo me puedo curar, yo me puedo curar recuerda que le vamos a hacer en el poder lo bloqueo corre tome perro hijo de puta buena me hace culote tiene pelos en el culo Camilo, tiene pelos en el culo Camilo tiene pelos en el culo troll, hide, ¿qué? aprendí algo eh a ver, ¿cuántas cabezas de ciervo tiene? no le digo que no tenía no, y el puto otro me mató acá hay madera, a ver acá hay un ciervo eh me esquivó el poder el hijo de puta a ver, ¿de dónde se va a escapar? si soy Odin, me transformo en hijo de su puta madre está retro el ciervo eh veanlo, me baiteó ¿por qué estaba volando? me baiteó, venga para acá loca el ciervo en mi pantalla estaba volando ya muerto ya muerto a ver, dime que me das cabeza si me da cabeza a ver, vamos invocamos al jefe otra vez eso oye pero no sin antes reparar las armas venga para acá, ¿dónde es que se invoca? aquí a ver, elaboración mesa voy a reparar las cosas le doy esta parte de la armadura que es buena no, esa no, esa no, esa no me la robó bueno, ya que sea le da 20 de vía extra ¿seguro? sí me la puedo volver ¿no? ¿cómo es? ¿cuál? a ver ponemos esto acá esto acá esto acá o sea que me quede sin hachas de Silex o sea que me quede sin hachas de Silex ¿qué vas a hacer? ah, ya lo veo ya lo loco ya lo loco le estoy dando puños lo que hace ay, me falló el tiro Me encanta ese poder porque corro, le pego y me voy, activo el poder, yo ahora voy a correr. Lo sumeo, no me lo tapo el otro. Lo sumeo. Lo sumeo. Lo sumeo. Lo sumeo. Lo sumeo. Lo sumeo. Nos curamos. Lo bloqueo. Listo, ahí está. Para correr. Martillazo. Me quedé sin estamina. Martillazo. Martillo del día. Podemos seguir corriendo. Bien. Bien. Lo bloquee. Muerto. Nice. Muerto. Ah, qué dio, qué dio, qué dio. Objeto azul, bueno. Qué dio. Pues ya lo digo. Ah, me transformé en martillo. Ahora lo tengo azul. Le dio otro, debe tener dos. Eh, sí. No, no, no. Ah, sí, sí, tengo dos. La barca está lejos. Voy por la barca ahí. Y nos dio el trofeo del S. Ya voy para allá. Venga para acá volando. Qué chingón se ve este mod, marica. Se ve reaspero cuando vuela usted. A ver, conduzca usted el barco esta vez, ¿vale? Yo voy pegado en el poste. Fica porque sea como si no tuviera mi ropa. ¿Cómo hago para bajar a la vela? ¿Cómo era? ¿Con tres? Primero retroceda, corra para atrás. Ahora sí tengo la ropa. Ya. Dele una vez atrás y va girando hasta que lo ponga hacia la dirección que es. Ok, ok, ok. El poder, este, con estamina máxima de uno correr. Pero debe correr. ¡Hola, Elías! ¿Cómo estás, bro? Mientras Snake va con el barco cruzando el mar. Déjenme voy por algo de tomar, ¿vale, chicos? ¿Cómo bajo la vela? Eh... Primero gire, ¿no? Ponga en dirección primero el barco hacia donde es. La vela la levanta tres veces hacia delante. Pero si no está a favor del aire, no sirve de nada. Si ve que le aparece un dibujito a la derecha. Como de un barco. El aire tiene que siempre estar atrás, sino en la parte gris. Ahora Nexus se cae del Titanic. No, no, no me puedo caer. Estoy bien sujeto a caer. Estoy bien sujeto. Estoy bien sujeto. Listo, ahora llegamos hasta la casa. Voy a quitar las tumbas. Son un poco molestos. Ya morimos un huevo. Están pegando, chicos. Como con poderes. Qué mancos. A ver, chicos, denme un momento. Denme. Un momento. Es la primera vez que me acepté con toda la comida. Chicos, recuerden... Recuerden compartir el directo de Snake. Por Twitch. Si lo comparten con sus amigos, mejor. Dango, voy a traer algo de tomar, ¿vale? Exacto. Recuerden que todas las personas que me siguen en el canal de Twitch. Nexus les promete darles a Terra. Del sótano. Y ser ruidos de Terra. Recuerden Twitch. Perdón. De aquí. A mitad de llegar, ahorita hay 50 personas. Okey. Es que se puede, se puede. Espera que si yo coloco desde el celular un disperfuncional. Vamos a intentar, vamos a intentar hacer magia. Ya regresé chicos, ya regresé. ¿Escuchan? ¿Quieren ver a mi perrito? Miren, les voy a mostrar a mi perro. Espera, a ver. Mientras Snake está ahí. Draco, venga. Venga para acá, venga. Venga para acá, gordo. A ver, esperen, dejen un momento mover esto. A ver si se los puedo mostrar. Tengo un cuarto, allá está la cama de él. Draco. No sé cómo ponerlo para que me puedan ver a mí y vean el truco que hace él. A ver, lo voy a poner hacia la cama mejor. Está un poco desordenada pero bueno. Suba acá Draco, suba acá. Ahí, eso. Vamos a darle un poquito de la comida, el de carne. Ahí también. Pero como que se la pongo para que no se riegue. A ver. ¿Qué dicen? A ver si puedo... Espere. A ver, siente un poquito ahí. A ver, miren, se va a dar la mano. La mano Draco. La mano. Siente, párese. Pero párese de flojo. ¡Párese! Tome. A ver, la mano. Deme la mano. La mano. Vea cómo da la mano. La otra mano. Esa no, esta. ¡Ay, qué juicioso, mi vira! ¡Qué juicioso! A ver. ¡Quieto! Espere, deje de darse. Pero va a dejar que no le pueda dar de comer, sí. No, no hay paquete. Vale, seguimos. Ya, ya no más, ya no más. Garoso. Y sí, chicos. Ese es mi perro. Nexo se olvidará a una mordida de ese perro. Bueno, pues pongamos la prueba. Ya me mordé una vez, ¿eh? Me mordió la nariz. A ver, pongamos la prueba. A ver, aquí te salude a la cámara. Venga. Venga. ¡Ay, chicos, chicas! ¿Cómo están? Aquí, perro drapo. Solo le interesaba la comida, a ver. Solo le interesaba lamberla. ¿Sabes? ¿Dónde lo puse? Para no ensuciar la comida. Al Venales, trajito gamer. Paladachooooopapadapaaa pá potpapa. Drappacko gamer. Casi no se ve el lado negro él cuando llora. Porro. Fue ese ahí si quieren mientras tanto, ahorita se va en su cama. Listo chicos, ese es mi perro gamer Perro gamer se lo pueden encontrar A ver Vale, ¿cuánto llevamos de directo? Dos horas Pues un ratito más y terminamos directo, ¿vale? Ya matamos al primer jefe en el primer directo Estamos rechitos ¿Cómo va? Ya vamos llegando ¿Lo va a poner detrás de la isla? Ahí está la casa, mira A ver chicos, déjenme leer sus comentarios, a ver qué me dicen Ale está haciéndose la víctima Ale ya, supéralo Nexo, Ale se está haciendo la víctima porque lo funaron Eso te pasa por A la vas Por foto Mel Ah, me duele hermoso, preciosa, guapetona Te amo, peludo Ahí se me está estudiando el barco Adiós Camilo ¿Qué pasa? No puedo volar más alto ¡Ay no marica! Se salvo Que me mato Se salvo Mira ahí se sanciona solo Tengo que hacer un pórtico así como en el otro mapa Ahí ya quedó salió ¿Ya siguió la mesa de alquimiel? Sí, de alquimiel ¿Podemos recoger miel? ¿Cuánta miel tenemos? Ay mierda, le pegué a las abejas ¿Cuánta miel tenemos? ¿Por qué me está afectando a mí las abejas también? Buena idea, a ver Láser Láser semi ¿Una mina? ¿Qué es esto? ¿Cuándo es esto? Vibor 45 A ver, quiero hacer una posición de estas A ver qué hace Estamos cocinando Somos los chefs ¿Qué hace? ¡No! ¿Qué hace esta poción? No sé qué hace esta poción, eh Pues es bien tonto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Me construye la otra de cocinar ¿No la puedo construir, acaso? No, porque no tengo martín De malas Pero Camilo, ¿usted para dónde me llevó? Me trajo para la casa Teníamos que ir a activar el poder, eh Vamos a activar el poder y si quiere terminamos directo ahí Para no avanzar tan, tan rápido Ah, ya veis, ya vamos ¿Dónde dejé la cabeza? Acá está ¿Y dónde es el inicio del loco? ¿Cómo? No, ya ¿Cómo lo señalo? Dele a la ruida Baby Pink ¿Quién nexo pin? Para allá Pues vamos volando Acá tengo que esperar Entonces me recargué el poder de volar Vamos a activar el poder, chicos Y terminamos el directo para no avanzar tanto Porque por lo visto Vamos a avanzar rápido hasta que los jefes Hasta que comiencen a salir los bichos difíciles Ahí creo que sí nos vamos a estancar un poco Pero por ahora vamos a avanzar muy rápido Y pues tampoco quiero aburrirlos mucho con Valheim Porque sé que no suelen ver ese contenido Y pues es contenido nuevo Entonces toca traerlo un ratico Pero para que no se aburran mucho Pues no traerlo durante mucho tiempo Vamos a activar la cabeza del primer jefe ¿Quiere hacer los honores, Camilo? Bueno Atrás huyo, atrás huyo, Camilo Pum Una gala le dieron Una pa' acá, loca A ver, activo el poder Y listo Y activo Uy, activación Listo Uy, boom Vamos a hacer una carrera, Camilo De aquí a la casa Venga Coma todo lo que pueda comer ¿Tienen una comida extra? Eh, sí Digamos que sí Bueno, vale, vale Da igual Ya con esto A ver A ver, activamos el poder Y vamos, ¿listo? Desde aquí Se pueden usar poderes Y se puede usar todo Pero espera que me cargue el poder Vamos Ya No, pero que rata Bueno, por delante Con el águila Corremos 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 Hay dos No, leí el poder de correr Cayendo el agua Me estoy muriendo Me estoy ahogando ¡Aaah! Dios, perro Gané Easy A mimir Vamos a mimir Y dejamos el episodio por hoy Se revela contra Nexo Por cada like dado este video Yo me comprometo a dar un dólar A Ale Por cada ¿Por qué no me das el dólar a mí? ¿Por qué darle el dólar a Ale? O sea, dámelo a mí ¿Qué pedo? Me veo como Nexo Parece que si estoy quejándome de verdad Es el Alejandro Hinchazo Pero funemos a Nexo ¿Por qué funarme a mí? Si yo no hice nada malo Bueno Vamos a terminar Se quema el culo Venga pa' acá A ver Señal alquimia Aquí al lado de la mesa de alquimia Espero que se haga más poquito de vida Hostia Soy inteligentísimo Uy A ver Voy a pegarle un golpe a esto Antes de tomar la foto Y tomo la foto A ver Vamos a romperla un poco Listo Bueno, bueno, bueno Se debía A chingue a su madre Para tomar una captura Yo me voy despiendo ya Muchas gracias por acompañarme Gracias a esas personas Que se suenan durante todo el directo A mi canal de Twitch Sé que los he abandonado Por un buen tiempo Pero vamos a hacer esta serie acá Mientras tanto Y me voy a transformar en águila Y voy a dar encima suyo Voy a qué? Usar más seguido el canal de Twitch Vale? Te voy a capturar ahí Camilo Y nada pues No, no se la tomo yo Bueno, tómala Aquí con el atardecer Y pues ya De verdad chicos Muchas gracias Estamos hablando muy pronto Y pues nada Nexo A ti te veo Y nada chicos En serio Gracias por estar aquí en este directo Se agradece mucho a todos De verdad En serio Se agradece muchísimo Incluso aquí dono Darwin Muchísimas gracias Estás aquí Pues nada chicos Yo seguire también Esta serie aquí Con el Tito Snake Mientras sale la nueva actualización De Minecraft Que pues la idea es esperar A que salga Para poderles Traer Minecraftcito nuevo Con la nueva versión Que es lo interesante Quiero que esta vaina Se ponga bien Para poder tomarme una foto Con el Snake Pero nada que sale el solo O sea está saliendo Hasta ahorita está saliendo A ver si me subo acá O sea la gasa hay guardado No pero A ver Esperar hasta que Hasta que se haga de día Para tomar la captura chicos Para el directo de mañana A ver Pues que no puedo tomar Bueno ¿Qué es de usted ahí? ¿Cómo hacen para tomarse La captura Los dos? Mira ese ejemplo O sea ¿Cómo hago para voltear La ca... Ah ya 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 No pero no se ve un carajo No sé qué está diciendo Es de la puta luz Culera A ver acá Mira Hágase más acá Mejor Acá podemos Acá queda perfecta la foto Listo ¡Ah! ¡Qué perfecto! Espera Activa el po... Espera Bueno yo le diga ¿Listo? ¿Qué cosa? Activa el poder de curar ¿Listo? Yo le digo cuando Activa el poder Tal que Tal que... Tal que... ¡Ya! Listo Ya tomé la foto Así que... A ver Yo me voy a despedir Entonces también Pero voy a poner la cámara Y el chat A ver chicos Nada Muchísimas gracias Espero pasar en este directo Voy... Yo este video lo pondré en privado Pero lo resubiré a un canal Que voy a crear mañana Voy a crear mañana un canal Donde voy a comenzar a resubir Todo lo que no sea Minecraft Lo voy a resubir ahí Y luego subo Minecraft solo acá Pero pues como aquí es donde más me ven Pues haré los directos por acá Hasta que los pueda hacer por Twitch Porque la verdad me gustaría hacerlos por Twitch Como... Pero es que el problema es que no me deja el Streamlabs Y es un poco mamera configurarlo todo otra vez Esa no la pregunta La pregunta es ¿Para cuándo Skyland 10? Skyland 10 La verdad A ver Hacer un server con mucha gente Es un poco complicado Fue divertido Pero Yo no me sentía muy bien Y ese es el problema Es que el problema es que Yo soy muy volátil Porque cuando me siento demasiado mal chicos Me cuesta pararme A aprender directo O a hacer cualquier video Y eso Pero bueno Les iré trayendo video Es que no sé si traer videos de Minecraft ahorita Porque sé que traigo de Minecraft ahorita Díganme O sea No hay nada relevante para traer mapas A lo mejor ¿Quieren que les traiga mapas? Bye Armando Muchas gracias por estar aquí En serio Muchísimas gracias O sea se agradece que Que estén aquí ¿Qué tal la calidad del directo? ¿Si se ve bien? ¿Si estuvo bien el directo? O sea Si ha aumentado la calidad Porque se supone que le aumente la calidad al directo Para que se vea muchísimo mejor ahora Pero no sé si No sé qué tal ¿Una serie técnico? Sí Yo quiero traer una serie técnico Armando Pero es que no quiero hacerlo ahora ¿Por qué? Porque si como no ha salido la nueva versión Es un poco cutre hacerlo ahora Sabiendo que ya va a salir la nueva versión Con todo lo que va a cambiar Entonces Si creo un mapa antiguo El mapa nuevo con todo lo de las cuevas Y eso va a ser Caca Entonces por eso quiero hacer el técnico Yo si quiero hacer un Minecraft técnico De hecho ya lo dije hace mucho Quiero hacer un Minecraft técnico Pero Hasta que salga la nueva versión Por eso mientras tanto Estoy jugando Valheim Hasta que sale Y jugar otro tipo de juegos Ahí que ustedes me digan Puedo jugar lo que ustedes me pidan Que quieren ver Excepto Free Fire No me pidan Free Fire Por favor Por favor Es que no quiero jugar Free Fire En el PC No quiero grabar en el celular No es que no quiero jugar Free Porque es que La gente ya es muy buena en ese juego O sea ya es Muy muy buena Son muy viciados Y yo voy a ir a dar pena Entonces ¿Para qué? ¿Para qué? Pidanme juegos que Cualquier otro Cualquier juego que quieran Lo traigo A menos de que sea muy paga Y no esté pirata Halo ¿Quieren que les traiga Halo? La campaña de Halo Podríamos traer la campaña de Halo Así de chill ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿Juega LOL? ¿Te gusta ver LOL Marcos? Hello Kitty mejor Uff ¿Hello Kitty Online? Juegazo Pues nada chicos Como les digo Ahí iremos viendo Lo que sería Sería que sería ¿Qué juego traer? Me cuesta mucho no Yo no sé O sea me cuesta mucho No ver la cámara O sea ver la cámara Voy a dejarlo así de chill A ver voy a ponerme directo acá A ver Ahí me escribió mi primo de Jaja shit Jaja Oiga porque tengo tanto retraso De directo No sé No sé Pero eso Por eso me preferimos Sí Y se supone que Ah no No tengo tanto Ya lo hizo usted No sé A ver voy a ponerle El celular acá Para más o menos verme Y saber Como les estoy hablando Hola chicos ¿Me ven? Si estoy hablando Ahora puse el celular Más abajo Más abajo Ahí Me cuesta ver a la cámara Me cuesta ver la cámara Sin no verme Porque siento que estoy Haciendo expresiones raras Juegue a Assassin's Creed Assassin's Creed Juegazo Si Si juegas Halo Es primero el Reach ¿En serio? ¿Es primero el Reach? Porque es primero el Reach ¿Desde cuándo Halo Es el primero el Reach? Me confundes Juegazo Juega con el corazón De Alex Nah chicos Entonces Como les digo Ya si algo mañana Con Snake Seguimos saliendo Barlin Barlin Así Si seguimos así Nos lo pasamos Rapidito O sea Lo podemos pasar Bastante rápido Y estaría divertido Pues jugar más juegos De hecho Hay un juego de terror Donen Para poderle comprar El juego de terror A mi primo Para que lo traigan ¿Si se acuerdan El juego que jugué Por la noche Que hasta me regañaron Y me tocó apagar Directo porque me regañaron Porque grité mucho Que jugamos 4 Pues ese juego de terror Lo actualizaron Sacaron unas cosas Y como sé que ustedes Me quieren ver asustado Pues vamos a jugar Ese juego con Snake Solo que toca comprar A mi primo Porque el juego es de 4 Y pues la gracia Es jugar con más personas Para asustarnos más Y poder hacer más cosas Así que Nah chicos Yo comenzaré A traer más contenido ahorita Ya que estoy un poquito Más motivado Eso es muy raro Entonces Hay que aprovechar Que estoy motivado Para traer contenido Y Nah chicos Muchas gracias por estar aquí El directo a las 3 AM de terror Es que no lo puedo hacer Porque es que tengo familiares Y yo sé que voy a gritar Y me voy a asustar Como pendejo Porque soy muy miedoso Si O sea Yo puedo salir a las 3 de la mañana A la terraza O al baño A oscuras Y no me da miedo Pero a la hora de ver Víos de terror O jugar juegos de terror Soy muy gallina No sé por qué Pero soy muy gallina Entonces El vídeo de terror Se los debo Para cuando No haya nadie en casa En serio Cuando no haya nadie Y pueda gritar Como loco A las 3 AM Y yo se los aviso Pero es que por ahora No me puedo quedar solo Entonces Lo siento chicos Pero Nah Ya los dejo aquí Muchas gracias por estar aquí En serio Lo agradezco muchísimo En serio Saben que Verlos a ustedes Me anima a hacer directos Porque Es muy duro Cuando uno hace un directo Y está solo O sea A quien le comentas Es aburrido Y te pones como triste De saber que nadie te está mirando Pero me alegra saber Que tengo siempre Esas 5 personitas Que me ven Y es Me hace muy muy feliz Que por eso Inicio directo Porque ya sé que Al menos me van a ver Dos personas Y eso motiva Así que nada chicos Hasta la próxima ¿Tiene algo más que agregar? Esme Nada pues Muchas gracias por pasarse De verdad Entonces Nos estamos viendo muy pronto Oiga En Twitch ¿Podremos hacer multi-stream los dos? Yo creo que sí ¿De que se puede ver Su pantalla y la mía? ¿Se ha visto eso? Creo que sí Eso estaría chulo Para hacerlo eh Camilo No sé cómo se hace Pero se ha visto que Algunos youtubers lo hacen Chao Nexo Aquí hasta el final Gracias Manuel En serio Manuel Tú Yo te llevo en el cocoro Eres el que uno De los que más ha donado De los que más pendiente Ha estado Que siempre está O sea Te amo Te amo Bye 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 chicos Adiós Cháu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!